Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor y yo trate de llenar la ausencia que dejó. Aún puedo presentir su voz, aún pienso en su respiración. Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue, dígale que jamás yo lo volví a llorar. Alguien, por favor, le cuente la verdad, que ya tomé un remedio pa' mi corazón. Si no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue, dígale que jamás me vuelve a lamentar. Alguien, por favor, le cuente la verdad, que ya tomé un remedio pa' mi corazón. Pídale ahora que su amor está en toma, que si está con alguien ya no hay vuelta atrás. Mejor estar sola y habrá otra persona que le dice la piel y se lo va a perder. Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue, dígale que jamás yo lo volví a llorar. Alguien, por favor, le cuente la verdad, que ya tomé un remedio pa' mi corazón. Yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue, dígale que jamás me vuelve a lamentar. Alguien, por favor, le cuente la verdad, que ya tomé un remedio pa' mi corazón. Se pasen las horas, la cosa empeora. Adiós, bye-bye, aquí no hay vuelta atrás. Mejor estar sola y habrá otra persona que le dice la piel y se lo va a perder. Y se lo va a perder. Soy una reina y su destino controla. Quizá que funcione, tengo a Dios como testigo. Mejor que siga su camino que yo tengo el mío. Otra. Mejor que lo haga feliz. Otra. Se siente a esperarlo. Otra. Que ya en mi corazón no hay nada para darle. Yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue, dígale que jamás yo lo volví a llorar. Alguien, por favor, le cuente la verdad, que ya tomé un remedio pa' mi corazón. Yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue, dígale que jamás me vuelve a lamentar. Alguien, por favor, le cuente la verdad, que ya tomé un remedio pa' mi corazón. Otra. Mejor que lo haga feliz. Otra. Se siente a esperarlo. Otra. Que ya en mi corazón no hay nada para darle. Sí, sí, sí. Y замечara que su amor esté en qomá. Esa, como alguien, ya no hay vuelta atrás. Tienesнет? Por estar sol, y habrá otra persona que me dicen a te que se lo va a perder, que se lo va a perder. ход, lou, fa,Ь. provisions, AI то. waff,生活, сfORMVAS. ¡Suscríbete! Toda la mano pa' arriba ¡Muébelo! Con todo el flow en el aire ¡Muébelo! Aquí todo el mundo vacila ¡Muébelo! ¡No vamos a parar! ¡Rostemos la fiesta! ¡Muébelo! ¡Somos la candela! ¡Muébelo! ¡Disculpe, señor oficial! ¡Muébelo! ¡Hoy vamos a romper! Esto está duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Que puri que tú tienes, baby, es un alma Toda la nena ready, Nicki ya apretó la alarma Baja que baje Prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos ¡No le bajas, no! Toda la mano pa' arriba ¡Muébelo! Con todo el flow en el aire ¡Muébelo! Aquí todo el mundo vacila Muébelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muébelo, somos la candela Muébelo, disculpe, señora oficial Muébelo, hoy vamos a rompear Mami, síguelo No me tranco, rebótate a esa nalga Como si fuera un cheque en blanco Quédate con el club Meneando todo ese plástico tirado pa' atrás Yo te voy, yo empilo con tomate y estoy inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, veta, veta Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos El flow no le bajes que estoy pa' bailarlo como dos Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos Tumba la casa con la ruta Tota la mano pa' arriba Muébelo, con todo el flow en el aire Muébelo, aquí todo el mundo vacila Muébelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muébelo, somos la candela Muébelo, disculpe, señora oficial Muébelo, hoy vamos a rompear Muébelo, no vamos a parar Muébelo, nana, 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 hoy vamos a rompear Toda la mano pa' arriba Muébelo, con todo el flow en el aire Muébelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rojemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señor oficial Muévelo, hoy vamos a rumbear Muévelo, hoy vamos a rumbear Muévelo, hoy vamos a rumbear Oh, my love, oh, my love Oh, my love, oh, my love Here I am blind in you, cause did you wanna be? I know you hurt me, but I still ask you my pain You wanna hold my tears You wanna leave my tears You wanna hold my tears You wanna hold my tears You wanna leave my tears You wanna hold my tears But you're afraid, but you're there My barriers lead me to the forgetfulness You wanna stay from care and love Falling for the rest Oh, my love, oh, my love Oh, my love, oh, my love Do you ever feel sorry for me again? Do you ever feel sorry for me again? Why you broke my heart and fuck my life again? You wanna hold my tears You wanna hold my tears You wanna leave my tears You wanna hold my tears You wanna hold my tears But you're afraid, but you're there My barriers lead me to the forgetfulness I wanna hold my tears You wanna hold my tears You wanna hold my tears I wanna hold my tears ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!